Ya estamos de vuelta y le quiero mandar un saludo a mi tía Pilar que está, mira, cocinando unos chiles en Ovada. ¡Ay, qué rico! Que le quedan de 10, eh. Tía, acuérdate que el mío de puras verduras. O de eso ya, por favor. Y también le quiero mandar un saludo a mis amigas de Legacy Boutique porque recuerden que, bueno, ahí encuentran todo el outfit que ustedes necesiten para esa ocasión especial. Hay hasta trajes de baño. ¿Ahí a poco? Sí, chequen en el Instagram, legacy-boutique.vera, entonces para que lo chequen muy, muy bien. Ahí está apareciendo en este momento todo, la dirección, la cuenta para que lo chequen de una vez. Y listo, se vean guapísimas. Eso, bellas como estrellas. Oigan, fíjense que todos, todos, indudablemente, todos los seres humanos, llegamos a tener sueños, llegamos a tener metas o a lo mejor tienes algunos objetivos a corto, a mediano o a largo plazo. Sí, siempre. Pero siempre hay que considerar cuáles son tus motivaciones para poder lograr tus objetivos o tus metas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, mi querida Ana? Sí, estoy buscando qué motivación puedo yo encontrarle, pero no doy. Eso, exactamente. Tienes que ponerte a hacer una, pues, como meditar, a ver cuáles son mis motivaciones. Sí, tengo este sueño, pero cuáles son mis motivaciones para que puedas llegar a tu objetivo o a tu meta. Pero, pues, ¿yo qué les digo? Vamos con mi gallo, César Lozano.